¡Hola! ¡Hola! Me recontraigo a la muerte y nunca el delino miedo Y cuando llegue a la hora de mi último tal imperio Quiero llevar a mi tumba, mi perna y mi congelo Escuelas hechas barreras, voy a jinetear el cielo Y esto va a cantar que se les demote con todos los inéditos En puro rodeo, viejas, viejas, viejas ¡Viene abajo, paquete, creo! Al rezar la última vez, que no soy un calipero Hasta allá no vuelvo a ver las estrellas en el cielo Hasta allá no vuelvo a ver a la mujer que nos quiero Me recontraigo a la muerte y nunca he tenido miedo Y cuando llegue a la hora de mi último tal imperio Quiero llevar a mi tumba, mi perna y mi sojero Escuelas hechas barreras, voy a jinetear el cielo ¡Ay, lo más, lo más recientito de la banda retoña!